El PSG realizó este lunes las pruebas médicas previo al inicio de pretemporada en la era Luis Enrique. La gran novedad es sin duda el regreso de Neymar Jr. quien ha sido baja por lesión por varios meses y se espera que esté recuperado al 100% para ponerse bajo las órdenes del nuevo estratega que lo conoce a la perfección en su paso por el FC Barcelona. Neymar junto a alguno de sus compañeros que no han tenido participación con sus selecciones, se realizaron las pruebas médicas y este martes inician la exhaustiva jornada de pretemporada que les tiene planeado Luis Enrique. El técnico español empieza fuerte su estadía en París, llamando a doble jornada a sus dirigidos, es decir, en la mañana y en la tarde tendrán que acudir al campo de entrenamiento, una doble sesión que no había pasado con ningún estratega hasta este momento. Sabemos que Luis Enrique es de los técnicos que tiene mano dura en lo físico y en lo disciplinario. En su primera semana ya ha puesto sus cartas sobre la mesa y a doble jornada quiere poner a punto sus jugadores previo a la gira que harán por Asia. Y si se preguntan por Kylian Mbappé, el francés debe acudir la próxima semana, en cuanto a su futuro todavía sigue siendo incierto y hay que estar pendientes si en estos días pasa algo o si veremos el regreso a la pretemporada de la estrella parisina la próxima semana. Nos vamos hasta Inglaterra donde los equipos ingleses también inician su pretemporada. En el Liverpool se vivió el primer día de Alexis McAllister en su nuevo equipo. El argentino tuvo su encuentro con Jurgen Klopp y algunos de sus compañeros que dijeron presente en el arranque de pretemporada. Así ha sido el primer día de Alexis McAllister en el equipo de Anfield.